El sistema facial de Matrix Surgical es usado para el aumento y reconstrucción del esqueleto craneofacial. Esta animación proveerá una breve descripción del sistema y la técnica quirúrgica. Para más detalles e información, por favor contacte al técnico encargado. Los implantes faciales de Matrix Surgical no se absorben, son biocompatibles, de formas preformadas y de poliestireno poroso, diseñados para aumentar la estructura ósea de la cara. Los implantes poseen pestañas de registro que asisten en la colocación simétrica y preferida del implante. Diseños anatómicos que están disponibles en múltiples tamaños y estilos para cubrir las necesidades clínicas de los pacientes y minimizan la necesidad de alteración. Un material semiflexible que se adapta al hueso subyacente cuando se fija con tornillos y poliestireno poroso de alta densidad que apoya el engrosamiento fibrovascular. Los implantes malares de Matrix Surgical están diseñados para mejorar la zona malar en la parte media de la cara y el arco cigomático proximal. Los implantes malares cuentan con pestañas de registro localizadas en el área media y lateral para ayudar a la colocación del implante. Su diseño anatómico evita que el nervio infraorbitario sea pellizcado. Los implantes derechos e izquierdos se ofrecen en tres proyecciones distintas. Los implantes de mentón Matrix Surgical aumentan los contornos del mentón retrusivo e hipoplástico. Los implantes de mentón cuentan con pestañas de registro que ayudan en la colocación del implante en el borde inferior de la mandíbula. Su diseño anatómico evita que el nervio mentoniano sea pellizcado. Los implantes están disponibles en dos estilos y tres proyecciones. El ensamble de tres partes permite una inserción más fácil. Técnica quirúrgica y consideraciones preoperatorias. La planificación preoperatoria debe incluir la comprensión de los deseos del paciente y el análisis tanto del esqueleto como de la envoltura del tejido blando. Los implantes se proporcionan esterilizados. No volver a esterilizar. Los implantes se pueden recortar y contornear con un bisturí o una fresa de alta velocidad para adaptarse a las necesidades de cada paciente. Se puede utilizar salina caliente estéril para suavizar el implante para futuros contornos. Técnica quirúrgica para implantes de mentón. Los implantes de mentón se pueden colocar mediante un abordaje intraoral o submentoniano. El área deseada. Para el aumento deseado, debe estar expuesta mediante una disección subperióstica. Retire el implante del empaque. Separe el implante de mentón en la unión medial para una incisión de dos partes. Inserte ambas mitades del implante y alinee las caras laterales del implante a lo largo del borde inferior de la mandíbula, usando las pestañas de registro como guía. Una vez colocados, vuelva a conectar el implante de mentón utilizando el conector de titanio y determine la colocación medial. Se puede utilizar un instrumento de posicionamiento de implantes para facilitar la colocación del implante. Los implantes faciales de Matrix Surgical pueden estabilizarse con tornillos o suturas. Se recomienda la fijación con tornillos para lograr un mejor ajuste anatómico y la reconstrucción planificada. Oprime el implante firmemente contra la superficie del hueso antes de perforar. El instrumento de posicionamiento de implantes se puede utilizar para inmovilizar los implantes durante la fijación. Preta ladre e inserte los tornillos de la longitud adecuada. Apriete los tornillos lo suficiente para reducir los huecos entre el implante y el hueso y minimizar el perfil del tornillo. Técnica quirúrgica para implantes malares Dependiendo de la preferencia del cirujano, los implantes malares se pueden colocar mediante un abordaje intraoral o uno palpebral o una combinación de los mismos. El área deseada para el aumento debe exponerse mediante disección superióstica. Alinee el implante a lo largo del borde infraorbitario y el arco cigomático, utilizando las pestañas de registro del implante como guía. Esto ayudará en la colocación simétrica de los implantes izquierdo y derecho. El instrumento de posicionamiento de implantes se puede utilizar para facilitar la colocación del implante. Los implantes faciales de Matrix Surgical pueden estabilizarse con tornillos o suturas. Se recomienda la fijación con tornillos para lograr un mejor ajuste anatómico y la reconstrucción planificada. Oprima el implante firmemente contra la superficie del hueso antes de perforar. El instrumento de posicionamiento de implantes se puede utilizar para inmovilizar los implantes durante la fijación. Si se utilizan tornillos autorroscantes, pretaladre e inserte los tornillos de la longitud adecuada. Apriete los tornillos lo suficiente para reducir los huecos entre el implante y el hueso y minimizar el perfil del tornillo. La inmovilización de los implantes malares a menudo requiere la colocación de dos tornillos.